Muy buenas tardes, o podríamos decir ya muy buenas noches. Querido presidente de la Fundación, querido director general de la Caja Rural, muchas gracias por invitarme una vez más a la entrega de estos premios, que creo que son muy importantes, no solo en Zamora, sino fuera de Zamora. También quiero aprovechar para saludar a las autoridades, a la delegada del Gobierno de España, al alcalde de la ciudad de Zamora, al presidente de la Diputación, en fin, al resto de autoridades. Y aprovecho, antes de hablar de los galardonados, para agradecer esa gran labor que hace la Fundación Caja Rural de Zamora y la propia Caja, una entidad financiera que, como bien ha quedado expresado en las palabras del presidente y del director general, está pegada al territorio, pegada a las personas cada día más cercana, y no solo a la provincia de Zamora, sino también se extiende cada vez más por las provincias hermanas de Valladolid y de León. Uno de mis primeros actos a los que acudí como presidente de Castilla y León fue la entrega de estos premios en el año 2019. Y es como si a todos nos hubiéramos tenido un paréntesis de casi dos años, porque la pandemia de la que se ha hablado aquí nos obligó a ello. Hemos pasado momentos complejos, duros, difíciles, y estamos empezando a recuperar la situación social, económica. Yo creo que, por tanto, vuestra Fundación ha dado en el clavo un año más con el elenco de premiados y, muy especialmente, empiezo por la sanidad de Castilla y León, con el premio Zamorano del año, que es, como expresaba muy bien la gerente del SACIL, querida Monse, cómo no me voy a sentir orgulloso de Zamora y, especialmente, de los profesionales de la sanidad de Zamora. De todos los que trabajan en el servicio público al servicio de Zamora, claro que sí. Lo estáis dando todo para proteger nuestra salud, para proteger a todas las personas, y especialmente a las más vulnerables. Y os agradecemos el gran éxito en la vacunación del COVID. Ahora estamos ya en la tercera dosis. Mejorar el sistema público y, muy especialmente, el sistema público de salud es la mayor prioridad de mi gobierno. Recojo el guante que me lanzas, que lanza toda la sociedad de Zamora y de Castilla y León. Tenemos que seguir fortaleciendo todos los servicios públicos y, muy especialmente, la sanidad de Zamora y de Castilla y León. Es un objetivo que, entre todos, debemos encauzar por la senda del diálogo, del entendimiento, fuera de la confrontación partidaria y política. Enhorabuena también a la premiada famorana ilustre, a Manuela Juárez Iglesias. Manuela, eres un ejemplo de la importancia de la investigación para mejorar aún más nuestros magníficos productos agroalimentarios. Y me sumo a todos los reconocimientos y alabanzas que aquí y fuera de aquí se hacen a tu persona. También, por supuesto, al teléfono de La Esperanza, premio Valores Humanos, que cumplís nada más y nada menos que cinco décadas llevando el consuelo a las personas que peor lo están pasando. Es, sin duda, extraordinario el servicio que prestáis. Felicidades a Manuel Fariña, premio a la trayectoria en el mundo rural. Querido Manuel, estábamos hace unas semanas en tu casa. Hoy estamos aquí reconociendo tu labor, la labor también que tú recibiste de tus padres y el testigo que entregas también a tu familia. Eres una figura insustituible en el universo vitivinícola de Zamora, por supuesto, pero también de Castilla y León y de España. Entre otras cosas, como se recordaba, ha sido una de las palancas fundamentales de la creación de la denominación de origen del vino de toro. Y, por supuesto, enhorabuena al premio Cultura, la banda de gaitas Asportelas. Enhorabuena porque sois una agrupación de élite que, además, con este instrumento, que es un instrumento de lujo, estáis poniendo en valor una parte de la cultura de Zamora, que, como bien se explicaba en el vídeo, es también en esta tierra tan diversa, no solo Zamora, sino Castilla y León, acogéis un instrumento que forma parte también de la cultura gallega y portuguesa. Y al jovencísimo premio de deporte, David Sotelo Mezquita. David, fulgurante trayectoria. Desde luego, esa fulgurante trayectoria te ha encumbrado, pero esperamos todavía de ti con esa ambición que te caracteriza y ese tesón que has demostrado muchos más éxitos. Que te deseamos todos los que estamos aquí, no solo tu familia y tus seres queridos, que son los que ven tu sacrificio diario, sino todas las personas de Zamora, de Castilla y León y de España, con ese reconocimiento que se te hace de incorporación al equipo olímpico español. En fin, todos los premiados sois ejemplo de las posibilidades, del talento y también de los resortes de futuro que tiene Zamora. Una provincia que, como ya ha quedado puesto de manifiesto, le está ganando el pulso a COVID, que está avanzando en el camino de la recuperación y que planta cara a la despoblación. Por eso, recojo el guante que, desde el primer día que llegué a la presidencia de la Junta de Castilla y León, me lanzó Cipriano de apostar por el proyecto de Montelarreina para que sea una realidad cuanto antes. Mi gobierno está con Zamora y por eso hemos percibido precisamente en la sociedad de Zamora que este es un proyecto vital para ella. Y desde que llegué a la presidencia de Castilla y León lo dije y lo vuelvo a reiterar hoy aquí. Vamos a estar al lado del Gobierno de España para impulsar el proyecto de Montelarreina con las colaboraciones administrativas que sean necesarias y, por supuesto, manteniendo el compromiso de los recursos económicos si fueran necesarios. Como presidente de Castilla y León estoy comprometido. Es un proyecto bueno para Zamora y todos debemos apoyarnos porque es un proyecto en el que estamos todos y no sobra nadie. También tenemos un compromiso irrenunciable con esta tierra, con el desarrollo rural. Por eso, el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León, que se está tramitando en el Parlamento, atiende claramente a los intereses de Zamora, no solo a los ordinarios, sino también a los extraordinarios. Hacer un esfuerzo en inversiones con un crecimiento en un 60%, proyectos importantes para Zamora ciudad, para Zamora provincia, en educación, en sanidad, en servicios sociales, en transporte, en vivienda y así en otras tantas cuestiones muy relevantes. Con inversiones para apostar por la recuperación, apostando por más actividad y por más empleo, apostando por la modernización de nuestro campo, la industrialización, la digitalización, en fin, tenemos que seguir creando oportunidades de futuro muy especialmente para los jóvenes. Por eso, para toda Castilla y León y también para Zamora, vamos a destinar 483 millones de euros en ayudas directas a las empresas que se instalen, que crezcan o que innoven en esta tierra. Aquí hay muchos empresarios, muchas pymes, muchos autónomos. Yo, por tanto, os invito a poder aprovechar y a disponer de esas ayudas que tendréis el año que viene a vuestra disposición. Y también entendemos que una buena política económica requiere hacer de la moderación fiscal uno de sus elementos centrales. y también si es necesario de bajar los impuestos o de apostar por los beneficios fiscales. Son 30 millones de euros los que benefician a los bolsillos de las familias o de los empresarios, algo que es bueno para la recuperación económica de todas las empresas y de todas las familias. También vamos a incrementar de manera sustancial las políticas de empleo. Y creo que vamos en el buen camino. Los últimos datos de la encuesta de población activa ponen bien a las claras que Zamora tiene más ocupados, más personas trabajando, ocupadas que antes de la pandemia. Y tiene la tasa de paro más baja de los últimos 13 años y mucho menos que, cuatro puntos menos que la media nacional. Hay un proyecto, por tanto, para transformar, para seguir modernizando Zamora y Castilla y León. Y vuelvo a insistir en ese mensaje. Mi gobierno está al lado de las personas de Zamora, en las áreas urbanas, pero también en las áreas rurales. Y aplaudimos iniciativas como las que ponen en marcha hoy aquí Caja Rural, que suman esfuerzos para el futuro de todos. Reitero mi enhorabuena a la Fundación de la Caja Rural por convocar un año más estos premios, por la estupenda labor que hacéis en la Caja, por haber mantenido vuestra actividad en los momentos más críticos, difíciles y complejos de la pandemia. Y por haber también mantenido esa esperanza con la entrega de premios que se hizo hace unos meses en el Teatro Ramos Carrión. A todos los presentes os digo, vamos a seguir trabajando codo con codo desde la cercanía para mejorar la calidad de vida de las personas de Zamora y de Castilla y León. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.